Bueno, entonces las mujeres, por favor, me da mucha pena con ustedes, pero yo me tengo que ir con mi viaje Estamos 14 ya A ella no le paga ese viaje Allá viene, allá viene Señora Doña, porque a ella viene para... Ah, óyeme, a la gente que se puede llevar por aquí un poquito para la... para la bendita cafetería Porque a Rafael se le olvidó, te pedí que le recogería Oh, son malgón de fares Déjame la puerta ahí, papá Venga, ahora Venga No, ¿y cómo la vamos a dejar a él? Él no la puede dar Mi hijo cierra la puerta Está frío, primo ¿Qué pasa? Nos vamos a 14 de la mano, ya se vamos Pero ella es ella, que tiene que decirle que la va a la puerta No, no, esto está demasiado YouTube Disfruta en la guada de la agencia Yo veo a la guada de YouTube No, estoy diciendo pero, ellos nos van a dejar de ir así No, 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 no Pero ellos tienen que montar las rias No, 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 no ¿Qué es el miedo Yo iba a tomar la guada de la guada de la guada, no Le ponen en el tronc No sé qué paga uno En el espélletario Le ponen en el río Traten de esconderse lo más que puedan Bájate más posible Acuérdense de la espalda de aquí Las caritas quedan aquí Por aquí y por el medio